Los brothers, Juanblo, tú sabes quién yo soy, Juanblo, los hermanos, sí, claro. Estás ready pa'l crossover, Ale me llamó pa' los brothers, bajé de Marte, así que madafuckas, póngase full cover, no parto, melón, yo destruyo membranas, te meto ahora y no recuerdas tu nombre por tres semanas, mi pana, estos tipos están fumando de otras plantas, no te peguen mucho, socio, tu flow las espantas, te doy volanta, un pasaje donde no se levanta, la gente como tú, son como las veretas, se trancan. Los rookies, no gastes to' tu chavo en stripping, yo sé que no es tan fácil ese carretón de jazz de ripper, pero sueña porque hay flores para todos los dolores, son como las Jordan Coscu las tiene de estos colores, estate listo, tú sabes quién yo soy, yo sé que me has visto, pero a los niveles que estoy no sé, como que no te registro el invicto, control de la music como cordeones, el bajo por las nubes, el fader por los aviones. Papi, esto es One Blow, uno hermano de sangre, aquí en la isla, si se breguen es grande, deja que corra la pista hasta que se teme, DJ no frene, suba el volumen pa' que suene. Papi, esto es One Blow, uno hermano de sangre, aquí en la isla, si se breguen es grande, deja que corra la pista hasta que se teme, DJ no frene, suba el volumen pa' que suene. Que no me sope el lobo, no estés roncando con viento, si has visto a dónde es que vivo, mis castillos son de cemento, esto a veces, yo sé que tú te creces, pero cuando ves al príncipe, es como ver a Jason en viernes 13, el que lo mece. Un poquito de flow pa' que todos bobos se orienten y suelten, mido sus palabras, no quiero que se lamenten, intenten, ve y busquen todos sus refuerzos, que yo grabo acostado en el piso, yo ni me esfuerzo. Mere Jaime, me río como los barrios lo quemo, cuídame el tambor de la serra que esta noche nos amanecemos, ¿cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal, me dicen Coscu 07 con license to kill, it's for real, llega Oye Blas, métele pa' atrás, y le damos encerrona, perpetua como Alcatraz. Estoy en la luna, ya marcando territorio con el mueca, ping-pong y el laboratorio. Y me sigue One Blow, papi y esto es One Blow, uno hermano de sangre, aquí en la isla, si se breguen es grande. One Blow, deja que corra la pista hasta que se teme, DJ no frene, suba el volumen pa' que suene. One Blow, y esto es One Blow, uno hermano de sangre, aquí en la isla, si se breguen es grande. One Blow, deja que corra la pista hasta que se teme, DJ no frene, suba el volumen pa' que suene. One Blow, el príncipe. Esto es de Knockout Drive. One Blow, pa' los brothers, Alex. One Blow, D.V. Blas. One Blow, el artesano, y el mueca. Esto es del King Kong Studios. Somos los líderes de la jungla de Moncarretto. El Kapi Owens. El Kapi comp印. ¡Suscríbete!